Hola. Un beso. Cuenta el tiempo ahí. Un beso. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está tu mamá y cómo está mi familia? Estamos bien. Mi mamá la operaron hace un ratito. Ya estoy aquí en el hospital, aquí cuidándola. Dime de ti. Nosotros estamos bien. Gracias a Dios. Sí, me acuerdo. Sigo... No te escucho. ¿Eh? No te escucho. ¿No me escuchas? No. Nada. Ahora sí, ahora sí. Es que están interrumpiendo. Esto ha sido un desastre. ¿Por qué no te habían dado la llamada? Es para evitar que se sepa que la tortura psicológica y de carácter físico continúa. Sigo con los fuertes dolores de cabeza intensos. Soportable. Soportable. Llega el momento en que me pongo frío completo. Un momento completo. Esto... No sé hasta cuándo voy a soportar ese tipo de situación. Todo el esfuerzo posible. ¿Cómo está tu salud? Dime en qué condiciones. ¿Te mantienes en la misma celda? ¿Te mantienes con la misma sintomatología? Sí, se salió todo bien. Mira, el día 26, si lo permiten, va a haber pabellón. Y hablamos con mayor claridad. Pero necesito de que me dejes el par de rápido. Apenas se escucha. Pero que me digas, que hables al pueblo. Como siempre, lo que quieras que sepan. Se mantiene todo el mundo pidiendo y exigiendo por ti. Mira, tienes que explicarlo tú porque tengo que explicar que alguna cosa... Incluso, cuando me dejaron, traigo a Daniel, no sé si se llevó a coger parte de él y tumbaron la comunicación. Sí, sí, no. Ese día me desviaron la... Nunca llegó la comunicación. Me desviaron todo el tiempo las comunicaciones. ¿Y el mensaje de Daniel? Se dio, se dio. Por favor, dalo ahí rápido antes que se acaben los cinco minutos. ¿Qué tiempo llevamos? Ya... Mira, necesito que me busque la Biblia de estudio mía y que me la traiga. ¿A qué hora tú vienes? Temprano en la mañana, el día 26, si lo permite. Necesito, mira, necesito de que hables con... Hablé con el monseñor y me dijo de que tienes que hacer el documento para la asistencia religiosa. Dile que a mí no me dejen escribir. Dile que a mí no me dejen tocar un lápiz ni un papel que no puede escribir. Yo lo he dicho de boca varias veces. Ok. Ya, ok. Yo se lo voy a hacer llegar. Es imposible. Yo soy el único ser humano. En el hemisferio occidental que nunca ha tocado un lápiz ni un papel en cuatro meses. Ok. Dime, dime, dime rápido cómo te sientes. Dime lo que quieres decirle del pueblo. Bueno, mi situación sigue bastante difícil, te repito. Salud está bastante afectada, bastante deteriorada. La causa que me producen los fuertes dolores de cabeza. El subido permanente en los oídos. El escalofrío, el frío y hasta la parálisis momentánea de las manos que llegan a crear un puro temblor durante cierto tiempo. Eso continúa y simplemente de bien día la situación. Me llama que de preso es de estar en este grado vivo, ¿no? Pero acá continuaré resistiendo mientras pueda a todo este tipo de tortura de carácter psicológico y también de orden físico. Un fuerte abrazo para todos mis hermanos y para todo el pueblo de Cuba. Juntos podemos alcanzar la libertad, la democracia y el bienestar de todos los cubanos. Continuamos luchando y con la gracia de Dios resistiendo en medio de una situación de enseñamiento verdaderamente terrible. Cuando más sonidos estemos todos, olvidando pequeñas diferencias, pues más fuertes seremos. Oye, acuérdate de lo de la Biblia, que ya tengo que colgar. Esta tarjeta tiene que mantenerla recargada siempre. Sí, sí, sí. Ya se va. Seguro. Yo no puedo, no me las dejo verificar. Ok, mantiene, 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 se mantienen los sonidos, sonidos de grillos, los fuertes dolores de cabeza. Sí, sí. Sangrando por la boca. Todo igual, todo igual.